El cantante de narco corridos Gerardo Ortiz fue víctima de un atentado en su contra la madrugada de este domingo cuando la camioneta en la que viajaba fue blanco de una serie de disparos con armas largas conocidas como AK-47. De acuerdo a la información emitida por la Procuraduría General de Justicia del Estado, en el encuentro con los sicarios fallecieron el chofer y el representante del cantante. Ortiz huyó del lugar. El intérprete de corridos se dirigía a su hotel. Los probables responsables alcanzaron la camioneta. Dispararon en varias ocasiones, el chofer perdió el control del vehículo y se estrelló contra un árbol. Segundos después llegaron dos hombres a bordo de un automóvil. Bajaron de la camioneta al cantante y su papá y se retiraron del lugar. Cabe señalar que el 7 de marzo una balacera dejó cinco muertos, entre ellos el sobrino de Germán Lizárraga, a las afueras del antro Antares en Mazatlán, Sinaloa, donde minutos antes se había presentado Gerardo Ortiz. Por un beso que sea de tu trompita, por Dios mi chiquitita, me curaría a mi mar. Precio, pídeme las estrellas o todo lo que quieras, no voy a regatear. Suspiro que venga de tu alma, podré vivir en calma, ya no he de sufrir más. Los diamantes más finos de este mundo, por cielo, mar y tierra, yo me pondré a buscar. Un abrazo que me cubra tu cuerpo, podré vivir contento, nada me da importar. Por el beso, el suspiro y el abrazo, estrellas y diamantes, todo eso tú tendrás. Por un beso que sea de tu trompita, por Dios mi chiquitita, me curaría a mi mar. Por el precio, pídeme las estrellas o todo lo que quieras, ya voy a regatear. ¡Gracias!